Hola, soy David Álvarez y en este vídeo veremos algunas ideas clave del curso del INTEF sobre organizaciones educativas digitalmente competentes. Las organizaciones son algo más que las personas que las conforman. Además de las características propias de éstas, debemos tener en cuenta las relaciones que se generan entre sus integrantes y las organizaciones, como las personas que las integran también aprenden. El cambio que propone el marco Digcom.org nos lleva a ver las organizaciones educativas como organizaciones que aprenden y hablar, por tanto, de aprendizaje organizativo, dado que las organizaciones competentes son aquellas que realmente tienen el aprendizaje como uno de los rasgos que las definen. Nos referimos al aprendizaje organizativo como el proceso de mejora de los procesos de decisión y las acciones consiguientes mediante una mejor comprensión de la situación. Es decir, el aprendizaje organizativo supone cambios estratégicos, sistémicos y holísticos que provocan cambios conductuales, los cuales dan lugar a acciones no conformes a la cultura de la organización, pero que mejoran la adaptación de la misma a su entorno. Entender la escuela como una organización que aprende supone que ésta construye un nuevo conocimiento como resultado fundamentalmente de varios procesos. Aprender de la experiencia acumulada mediante adaptaciones progresivas de nuevas ideas o propuestas. Aprender de los proyectos puestos en marcha. Aprender a partir de la reflexión compartida por sus miembros. Aprender de las relaciones de la organización con otros agentes. Unos procesos generan aprendizajes garantizando una cierta estabilidad en la organización como consecuencia de su cultura organizativa y de su historia colectiva de modos de actuar, pero otros posibilitan su regeneración aprendiendo a través de la puesta en práctica de nuevos proyectos. Todos son indispensables para entender cómo aprende una organización, en particular las organizaciones educativas. Podríamos resumir diciendo que el aprendizaje de un centro educativo puede activarse de dos formas, mediante la difusión de ideas y prácticas que den lugar a competencias nuevas y por la explotación de las ya existentes, es decir, gestionando la experiencia acumulada. Expertos en innovación educativa, como el profesor Antonio Bolívar, proponen los siguientes principios comunes en los enfoques actuales sobre cambio educativo. Primero, el centro educativo es la unidad de cambio, es decir, la clave de la mejora debe ser diseñada e implementada a nivel de centro y no de aula. El cambio debe ser entendido por la organización como un proceso de aprendizaje. El foco del cambio son las condiciones internas del centro educativo, para lo cual es necesario rediseñar los roles y estructuras organizativas del centro para posibilitar el cambio en la cultura del mismo. La mejora es el resultado de la acción de la propia organización, generándose en el proceso competencias y capacidades propias. El cambio debe tener un enfoque sistémico, es decir, que hay que ver este como un proceso continuo que tiene en cuenta los diversos niveles del sistema educativo e incorpora nuevas estrategias de innovación. El objetivo del cambio es la institucionalización del mismo. El desarrollo profesional del profesorado debe estar integrado en su contexto de trabajo, cumplir las metas educativas con mayor eficiencia, dado que la misión última de la escuela es la mejora del aprendizaje del alumnado. El proceso de cambio que propone el marco europeo Digcom.org en una organización escolar supone abordarlo desde un enfoque de centro a un nivel estratégico, apuntando las metas que darán sentido al resto de niveles de planificación, de tal forma que las actuaciones que se pongan en marcha guarden coherencia entre sí. Por tanto, parece conveniente diseñar un plan digital de centro que recoja las principales ideas, determine las prioridades y establezca los siguientes niveles de planificación, programas, proyectos y o acciones que marcarán el plan de trabajo del centro escolar en su proceso de cambio y mejora. La participación del equipo directivo en el proceso de diseño e implementación del plan digital de centro es clave, tanto por la visión global que desde su responsabilidad puede aportar en la fase de diseño, como por la capacidad para movilizar recursos de la organización, así como de generar liderazgos distribuidos que permitan el cambio atendiendo a principios democráticos en la fase de implementación. En esta unidad trabajaremos sobre el primer boceto de nuestro plan digital de centro, a la par que comenzamos a observar la realidad escolar. El objetivo final es hacer de nuestro centro una organización educativa digitalmente competente.